La verdad yo estaba muy impactado porque estaba viendo el Oscar en el momento, en febrero parece, y ahora que los veo en vivo. Fue la frase que se repetía entre los asistentes, y no era para menos, si los ganadores del primer premio Oscar en nuestro país estaban a solo metros, aunque las miradas se las robaba la estatuilla, que refleja el resultado de la producción del cortometraje animado de 10 minutos, que tardó 4 años en ver la luz, o sea, avanzaban algo así como 2 minutos y medio por año. Nosotros hicimos el corto pensando en eso, en contar una historia, como decías tú, quizás una parte oscura de la historia de Chile, pero creo que es parte de la historia de Chile, es parte de quienes somos, es parte de nuestra identidad, y ese fue el objetivo con el cual nosotros hicimos la película. Como todo lo que ha venido después, el premio Oscar y como los reconocimientos, fue algo que nosotros nunca nos imaginamos. Como nunca pensamos que íbamos a ganar, como que nos conformábamos entre nosotros diciendo que si es que no ganábamos íbamos a poder seguir haciendo lo que nos gustaba hacer, que es contar historias. Incentivaron a todos a cumplir sus sueños con trabajo y perseverancia, pero también llamaron a la inversión en la industria chilena de la animación, porque el potencial, aseguran, está. Lo que nosotros estamos esperando hoy en día es lograr que también los inversionistas privados se convenzan de que aquí hay una potencial industria que puede ser muy interesante en un futuro para el país, y que quizás a través de algunas leyes que permiten el apoyo de privados, como la ley de donaciones culturales, podamos también ir armando un ecosistema que permita el desarrollo de más proyectos de animación. Un antes y un después para una productora que se ganó un reconocimiento internacional y que actualmente trabaja en un nuevo cortometraje encargado por Estados Unidos. Ese reconocimiento que también se da a nivel nacional creo que es muy importante porque en un futuro la gente quizás se va a atrever más a optar por carreras artísticas que quizás anteriormente uno podría haber tenido dudas, y hoy en día creo que hay una prueba real de que si uno hace su trabajo de forma seria y consciente puede obtener grandes resultados. Durante poco más de una hora contaron la experiencia de llegar al Oscar, mientras todos se escuchaban atentamente. Yo también tuve la misma experiencia que él por la que se inspiró en el oso, entonces por eso no, como que me llegó mucho. ¿Es posible no emocionarse? No, no, estuvo muy emocionante. Nos transmitieron toda la emoción que ellos tenían, fue súper entretenido y ver todo el trabajo y esfuerzo que ellos hicieron. Es ver la historia de Chile en un corto. Primera vez que visitan Talca con la estatuilla y con más trabajo que antes esperan cosechar firmemente para potenciar la animación en Chile. Una gran responsabilidad ganarse un Oscar. Gracias. Gracias.